esta mañana la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional ha tenido un anuncio que estaba ya programado y que se ha cumplido se ha anunciado que el general de brigada del estado mayor en proceso de retiro Luis Rodríguez Bucio será el comandante de la Guardia Nacional y esta mañana también el secretario de seguridad Alfonso Durazo ha presentado la coordinación operativa de la Guardia Nacional se trata de un organismo intermedio o de interlocución entre el secretario de seguridad y el jefe de la Guardia Nacional así que la comandancia de la Guardia Nacional va a tener representantes de las dependencias involucradas como son la Secretaría de la Defensa Nacional y el enlace o el integrante de esta representación es el general Jico Tencatl de Azolúa Núñez Márquez por parte de la Secretaría de la Marina será el contralmirante Gabriel García Chávez y por parte de la Policía Federal es una mujer Patricia Rosalinda Trujillo Mariel son pues los integrantes es de alguna manera el estado mayor de esta recién creada corporación de seguridad la Guardia Nacional se abre la polémica porque finalmente han sido mandos militares quienes están un mando militar quien está al frente de esta corporación así que para los próximos días se espera eso una larga y amplia discusión sobre las repercusiones legales sobre esta decisión que ha tomado el presidente de la República de que la Guardia Nacional tenga un mando militar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!